Varios sujetos golpearon al dueño de un local comercial y le robaron artículos y dinero en efectivo. El hecho ocurrió la noche de este miércoles en Guadalupe de Cartago, cuando al parecer varios sospechosos comenzaron a golpear al dueño del supermercado. Tras darle una golpiza, los sujetos aprovecharon para robarle dinero y artículos de la tienda. Las autoridades piden a la población ayuda para identificar a los delincuentes que se aprecian en este video.